Se acerca la elección en seis estados y revisaremos cómo van los partidos, qué elección está más cerrada y quiénes se perfilan para ganar. Todo esto a través de Pulse.mx. Suenan los tambores de guerra. La guerra en Ucrania se siente cada vez más cerca. Estados Unidos ve la invasión de Rusia como algo muy probable y el nerviosismo en Europa crece al minuto. Es Cuánto Con Poncho Puntual y Juanpa Deleo Un podcast de Político MX La política explicada Yo soy Alfonso Basilio Poncho Puntual, iniciando este podcast de jueves, ya por fines jueves, y junto a mí está Juan Pablo Deleo. Juanpa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi Poncho? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Emocionados de todo lo que viene en estrenos y en trailers. El trailer, sí. Estaba viendo ahorita el trailer de la nueva película de Elvis Presley, que va a ser Baz Luhrmann, que ya salió hoy en el trailer. Ah, mira. Que es el de Moulin Rouge y todas esas películas. ¿Romey y Julieta también hizo, no? Sí, creo que sí es Baz Luhrmann el de Romeo y Julieta. Peliculón. Sí. Con Leonardo DiCaprio. Grabada aquí en Ciudad de México. En Veracruz y en Ciudad de México. Exactamente. Verona era Veracruz. Ajá. Justamente. En fair Verona, where we lay our scene. Two lovers. Both alike. In dignity. En no sé qué. ¿Nunca hiciste Romeo y Julieta en la escuela? No, no me tocó esa. Me tocó. Ah, pues. Porque para que sepan, Poncho era un actor de primera A-lister en prepa, ¿no? Secundaria y prepa. En secundaria. Casi te los vas de actor. Es que, pues, era una de mis vocaciones. Me gusta mucho la actuación. Es. Imitas muy bien. ¿Verdad que sí? Muchas gracias. Y eso es una inteligencia observativa, ¿no? De observación. Y justo, la obra que me tocó así muy bien hacer es José el Soñador, que por cierto, ahora ya está. Oye, ayer vi, perdón. En clutch, metí clutch. Ayer vi en Instagram que todo el mundo estaba en José el Soñador. Sí, a mí no me invitaron, pero sí. ¿De qué es? O sea, ¿cuál es la historia? Sí. Es un. ¿Es religiosa? Sí, es una parte de la Biblia. De los hijos de Israel o de Jacobo, que tiene dos nombres, ¿no? Los, los, los que fundaron la nación de Israel. ¿El éxodo egipcio? Exactamente. Y entonces, José era uno de los hijos de Jacobo, o de Israel, y sus hermanos le tenían envidia, porque él tenía sueños divinos, sueños del pueblo de Israel, de cómo iba a ser el futuro y demás. Entonces, lo destierran, hacen como que se muere, ¿no? Y entonces, la nación de Israel cae en total desgracia porque José, pues, se pierde. Y los egipcios lo, lo adoptan. Bueno, lo primero lo tienen de esclavo, y luego lo adoptan, el faraón, y entonces al faraón le empieza a ir muy bien, ¿no? Pero después José se da cuenta de que es el hijo pródigo de Israel, y entonces, pues, decide liberar una parte de la nación, y bueno, pues, ahí viene como toda la historia. Y es un musical. Y es un musical de Andrew Lloyd Webber, ¿no? Porque además todo, todo deriva de que Israel o Jacobo le regala un, un, una manta multicolor a José, ¿no? Y los hermanos le tienen envidia a eso porque le dio ese regalo magnífico, y entonces, pues, de ahí viene todo. Ándale. Yo me acuerdo que fue a ver Jesucristo Superestrella. También. Ahorita que la puso Erick Rubín, y Canimba, y Enrique Guzmán. No, Sponch, yo al medio tiempo ya me quería ir. No te vas a contar. Yo le empecé a ver y dije, güey, ¿qué es esto? Yo no sabía que era una obra así religiosa, religiosa, religiosa. O sea, pero, pero, o sea, por ejemplo, esta de José el Soñador, pues, no es como que estén hablando de Jesús y de Dios. Que en Jesus Christ Superstar, sí. Pues, pero, pues, porque no hay de otra, ¿no? O sea, ahora sí que. No, pues, dije, pues, qué, güey, sí, cómo no, pero yo cuando lo veí, dije, qué horror, ¿qué es esto? Pero no, la verdad es que, o sea, entiendo que los boletos están caricisísimos, pero los de José el Soñador. Ayer como que fue el estreno para. Para medios y, ajá. Para medios y para. Ahí estaba la querida Susana Moscatel también. Yo hubiera querido ir, pero. ¿Sí, en serio? Sí. Y está Kalimba también, como el faraón. Está Kalimba, está, ¿cómo se llama este otro cuate? Pues, el principal. Carlos. Carlos Rivera. Ajá, Carlos Rivera, que él es José. Este, y la verdad es que, pues, es una obra muy bonita, ¿no? No es de las más exitosas de Andrew Lloyd Webber, no. Pero es muy bonita obra y tiene muy buena música. Tiene calipso, tiene rock como cincuentero, sesentero, ¿no? Y la verdad es que vale la pena. Vean la obra que está en estreno aquí en Ciudad de México, si es que andan en Ciudad de México. Yo de musical, obviamente, tú lo sabes, pero, o sea, es Hamilton toda la vida. Sí. Que es una locura. La verdad, sí. O sea, la he visto yo creo que 900 veces. Y es muy contemporánea. Es completamente contemporánea. Muy hip hopera, además, ¿no? O sea, es como más con ritmos citadinos. Sí, más rap urbano. Exactamente, urbanos. Eh, pero la verdad es que también es muy buena obra música. No, es brutal. Es brutal. Muy bueno. Es brutal. Las letras también son maravillosas, ¿no? Y una que vino un día aquí a México y que yo no podía de la risa, pero que tiene un humor completamente como son, este... Ah. Ácido. Es la de... The Book of Mormon. The Book of Mormon, que es de los creadores de South Park. De South Park, exactamente. Y que sí, yo, a mí se me hizo muy raro que viniera... Sí, claro, pero a mí se me hizo muy raro que viniera aquí a México porque, pues, claramente... No es un humor para México. No tenemos ese humor, ¿no? Y exacto, es muy difícil que aquí se entienda. Pero sí, la verdad es que esa es una obra que además ahí sí se burla completamente de una religión, que se habla de los mormones. Este... Porque la verdad es que, o sea, sí tengo amigos mormones, pero la verdad es que sí está un poco rara la historia fundacional. Ya con eso voy a acabar mi comentario, perdón. Pero... Pero sí, o sea, pues se burla de todo eso, ¿no? De cómo... Mis hermanos y yo muertos desde la risa, así de... Nadie más se ría. Todo el mundo está así como, güey, ¿qué onda con esto? Es que sí está un poco raro que haya venido acá. Sí. En Estados Unidos creo que está muy bien porque, pues, además ahí no existe como esta... O sea, hay una total libertad, ¿no? Pero además no existe esto como, ay, soy mormón, ay, soy judío. O sea, pues la verdad es que hay una mezcla completa de... Se pueden reír de ellos mismos también. Y se ríen de ellos mismos, exactamente. Y aquí no. Aquí, pues, se entiende muy distinto eso. ¿Cómo decían? Decía una palabra de una ciudad. Salta Lake City. Ajá. Que es Salta Lake City. Que es la ciudad, por excelencia, de los mormones que está en Utah, ¿no? En Utah, correcto. Salta Lake City. Salta Lake City. Porque se iban a salvar a los africanos. Ah, claro, por las misiones. Exactamente. Exactamente. Buenísimo. Entonces vas a ir a ver José el Soñador. Yo espero que sí. Me encanta. Yo no. Ahí me cuentas cómo está. Está muy bien. Pero Kalimba es muy talentoso, la verdad. Es talentosísimo. Y justo ayer veía unos clips de él en la canción principal del faraón y lo está haciendo muy bien. Y tiene toda la voz para ser el faraón. Que necesitan a alguien muy... Tipo Elvis, ¿no? Sí, como muy soul. Ajá, exactamente. Sí. Tal cual. Pues vayan a ver José el Soñador. Bueno, ya acabamos porque el programa se fue puro, ¿no? Al Vive Latino. Ah, el Vive Latino. Sí. Ya es, ¿no? Sí. ¿Y ese sí quieres ir? Mediados de marzo, sí. Luego platicaré. ¿Y qué vas a ver? Es que siempre... El Vive Latino siempre me ha gustado. Ah. El Corona Capital, no. Sí. Que no los sé identificar. Luego confundo uno con otro. Este... Pero me encanta que son las bandas con las que nosotros crecimos. Eso sí. Viquits, Molotov. Sí. Este... Moderato. Eh... Surdok. Eh... 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 Jumbo. Eh... División Minúscula. Pues sí. No sé si van a estar todos esos, pero generalmente son las bandas con las que están. Pueden estar, exactamente. Bueno. Oye. A ver. Eh... Pues creo que hoy le vamos a dedicar un ratito a Paul C.M.X. Sí. Ustedes conocen que... Y saben que Paul C.M.X. es el hijo de Político M.X. El año pasado, eh... Hicimos un nuevo medio de comunicación sin precedentes porque Paul C.M.X. es un medio de comunicación que lo que hace básicamente es concentrar todas las encuestas de todas las encuestadoras y los pone en un solo lugar y no solamente temas electorales, sino cualquier otro tipo de temas de números y sobre todo de opinión pública, digamos. Eh... Y la buena nueva es que Político M.X. esta semana revivió porque obviamente pues cuando no es... Paul C.M.X. Digo, Paul C.M.X. perdón, sobre este revivió porque obviamente cuando no es época electoral pues baja un poquito la información y el interés, pero bueno, ahorita con estas seis elecciones que vienen el dos mil veintidós, que es Durango, que es Coahuila, perdón. No, Durango. Es Durango, es Oaxaca, es Hidalgo, es Quintana Roo, es Aguascalientes. Eh... Y ya. Ah, y Tamaulipas. Y Tamaulipas. Sí, exactamente. Entonces a partir de esta semana ya pueden entrar a Paul C.M.X., pueden consultar todas las encuestas de todas las encuestadoras y el producto estrella que es el Polo of Pols, que son las encuestas de las encuestas, que es lo que hacemos básicamente es con una metodología muy compleja hecha por por encuestadores. Nos da la media, digamos, de lo que en realidad está pasando, la fotografía de lo que en realidad está pasando, porque luego hay encuestas que traen cincuenta por ciento para uno y veinte por ciento para el mismo otra encuestadora. Entonces, lo que hace este modelo es, los junta y con esta metodología te da como una fotografía mucho más clara del momento en los que están cada uno de los candidatos. Y si bien no es un año intensísimo como lo fue el año pasado con veinte mil puestos de elección popular, pues son seis elecciones que resultan importantes de trampolín para el veintitrés y sobre todo para el veinticuatro, ¿no? Sí, y la verdad es que, pues, ahora sí que sí es recomendación y obviamente, pues, viene, viene calado y viene, este, recomendado por sus seguros servidores, Juan Pablo de Leo y Alfonso Basilio, métanse a post.mx, nada más es que usen un registro de su correo electrónico para que nos aseguramos de que les va a llegar toda la información. Está bien, bien clarita, bien digerida y, pues, no sé, ¿quieres iniciar con Aguascalientes? Sí, nada más decir que la página mejoró muchísimo, este, está hermosa y, y todo también en gran parte al buen Andrés Elguera. Y su equipo, Abraham, Sofi, obviamente programación, Emanuel. Ya, Emanuel, exactamente, que, que, que la verdad es que han hecho un trabajo espectacular, fabuloso y ahora sí que todo este revamp y y pimpeo es gracias a ellos. Exacto. Un, un, un gran trabajo. Y sí, Poncho, si quieres, vamos, vamos a revisar, este, cómo arrancan los seis estados según nuestra encuesta, encuestas, para ver más o menos por dónde están, este, los candidatos, las posibilidades de los partidos políticos, y lo vamos a estar haciendo periódicamente, ¿no? Para, para ir actualizándolos a todos ustedes. Va. Entonces, ¿qué, Aguascalientes? Ahora, tú vas a Aguascalientes y yo voy el que sigue. Ok, Aguascalientes, a ver, voy a empezar con la encuesta de encuestas porque dejamos el predictivo al final, ¿no? Para que sea más emocionante. A ver, en cuanto a encuesta de encuestas para Aguascalientes, es un estado que hasta, pues hasta el propio presidente del PAN, Marco Cortés, dijo en un audio filtrado que, pues, es el único que veían posible de ganar. Ahorita vamos a ver si es cierto eso. Pero resulta que sí, la alianza PAN PRI PRD, en Aguascalientes, según la encuesta de encuestas hasta el momento, tiene un 54.30% de posibilidades de ganar, de resultar ganador. Morena va en segundo lugar, con Fuerza por México, es esa alianza, con 33.05%. En tercer lugar está Movimiento Ciudadano con 7.9% y en cuarto lugar está la alianza del Partido del Trabajo y el Partido Verde. Entonces, recordemos que en Aguascalientes se separaron de Morena, en cuarto lugar van con 4.9%. No te carga bien, ¿verdad? No, sí, ya. Ah, ¿sí? Sí, sí. Eso en Aguascalientes, en Durango, la cosa se está poniendo sabrosa, porque según nuestro PAN PRI PRD tiene 49.31%, ahí el candidato es Esteban Villegas Villarreal, luego Morena en segundo lugar, con 43.98%, está a seis puntos. Morena. Está cerrado. En primer lugar, está muy cerrado, ahí con Morena está Alma Marina Vitela Rodríguez. Marina. Y Movimiento Ciudadano en un lejanicísimo tercer lugar, con 6.82% en intención de voto, ahí está Patricia Flores Elizondo como candidata, pero bueno, a ver, vamos empezando, pero de las dos primeras que hemos comentado, Aguascalientes y Durango se irían para la oposición en estos momentos, en esta fotografía que nosotros tenemos en el Polo Polo. Y Durango está un poquito cerrado, pero en este momento la oposición va arriba. Luego tú Hidalgo. Hidalgo. Hidalgo está igual cerrado. En primer lugar tenemos en nuestra encuesta de encuestas hasta el momento a la alianza de Morena partido del trabajo PBM y Panal con 48.89%. En segundo lugar está el PRI-PAN-PRD, encabezado por Carolina Villano con 34.98%. Fíjense, Morena, primer lugar, 48. PRI-PAN-PRD, segundo lugar, con 35. No está tan cerrado. No está tan cerrado, pero uno hubiera pensado que iba a estar más cerrado justamente por el bastión que implica Hidalgo para el PRI. Y es que justo hace, a finales de enero, principios de febrero, salieron encuestas donde ambas alianzas, la de Morena y la del PRI, ¿no? Por cada uno por su lado, pero estaban cada vez más cercanas, pero ahora salieron nuevas y pues se están alejando de nuevo. Entonces, a ver. Luego vamos con Oaxaca, en donde Morena, PT, Partido Verde, Pup, tienen un 86% de posibilidades de ganar. En estos momentos, Morena, si bien va un poco a la baja la intención de voto, está en un clarísimo primer lugar con 54.65%. Ahí es Salomón Jara, el candidato, después de esta bronca que se aventó con Susana Harp, que parecía que iba a ser la candidata, pero finalmente no llegó el tema de género, entonces le tocó a un hombre. En segundo lugar está el PRI con 24.70% con Alejandro Avilés, y ahí se rompió la alianza, no va la alianza PRI-PAN-PRD, ahí PRD, Panal y PAN van en un tercer lugar con 10.30% y MC muy cerquita, 10.27% en temas de intención de voto, todavía no hay candidato del PAN y todavía no hay candidato del MC. Entonces, pareciera que Oaxaca se la pudiera llevar Morena. Es correcto. Bueno, Quintana Roo, Dios mío. A ver. Quintana Roo, Morena, PT, PB, Fuerza por México, van en un primer lugar en nuestra encuesta de encuestas con 54% de intención de voto. En segundo lugar está la alianza del PRD-PAN y un partido local de Quintana Roo con 23%. En tercer lugar está MC, que la verdad es que sabemos si es Roberto Palazuelos quien va a quedar, pero eso ya es otro tema, con 12% y después está el PRI con 10% y ahí queda. Entonces, no está cerrado, Palazuelos parece que no está levantando a MC y en cambio en segundo lugar está 23% la alianza del PRD-PAN y el partido de Quintana Roo. Yo creo que está... ¿Y la tendencia de MC va hacia arriba o está plana la intención de voto? No, es que subió un poquito por ahí de mitad de enero, principios de febrero y luego bajó de nuevo. Y yo creo que por los escándalos de... Le han pegado. Del Palazuelos. Que no está confirmado que vaya a ser candidato. Este fin de semana justamente se va a confirmar si eso no es candidato de MC porque hay broncas ahí muy duras internamente. Y el último, Tamaulipas, en donde Morena PT-Partido Verde tiene 76% de posibilidades de ganar. En estos momentos Morena tiene 55.87% con Américo Villarreal Anaya. El PAMPRI-PRD en un segundo lugar 38.57%. Ahí el candidato es César Berastegui Ostos, que creo que le dicen el trunco, ¿no? O el tunco. El truco. El truco. El truco. Ese es un gran apodo, la verdad. Muy conocido. Y MC con tercer lugar 5.56% en la intención de voto. Tamaulipas estaría yendo para Morena, caería de las manos del PAN y se iría a Morena. Entonces lo que estamos viendo es que de los seis estados, cuatro en estos momentos están para Morena, dos están para la oposición, y de esos cuatro no hay... Bueno, Tamaulipas está un poco cerrado, digamos, pero Quintana Roo no está cerrado. No. Oaxaca no está cerrado. No. E Hidalgo no está cerrado tampoco. Y eso lo decimos no porque estemos, o sea, como yéndole a uno o a otro, sino porque recuerden que todavía no inician formalmente las campañas. Y la experiencia nos muestra, por ejemplo, el año pasado, que pues en las campañas se fue cerrando, se fue cerrando, se fue cerrando hasta que se cruzaron ciertas cuestiones. Claro, cada estado es muy distinto, pero creo que va a haber sorpresas y habrá que verlo y para eso pueden meterse a polls.mx y ver el minuto a minuto del día a día de cada encuesta que va saliendo. Nosotros estamos haciendo esa chamba por ustedes y estamos recabándola. Y entonces, si un día salen encuestas de Quintana Roo, ustedes lo van a ver registrado perfectamente en nuestra encuesta de encuestas. Y faltan cuatro meses. Estas son el 5 de junio, estamos febrero, marzo, abril, mayo, junio. Faltan cuatro meses, tres meses, sitios y cachito. Exactamente. Entonces, ya tampoco no falta mucho. Las cosas se pueden mover, como hemos visto que efectivamente se mueven en otros estados en elecciones anteriores. Y ahí está a su servicio polls.mx. Bueno, pues métanse, díganos qué opinan. Todo comentario es bienvenido, la verdad. Y pueden ver el perfil de los candidatos, todo lo que también ya mencionó Juan Pablo, las noticias. Entonces, está completísimo. Está increíble. Para que ustedes o puedan decidir su voto, o quieran ver cómo va la riña electoral. Y la verdad es que está muy completo. Pues bueno, así el escenario rumbo a las elecciones de este 2022. Rápidamente, no dejar pasar el tema de lo que está ocurriendo en Ucrania. No. Porque ayer las cosas parecían que se tranquilizaban. Putin había dicho, nosotros no queremos guerra, estamos retirando las tropas de la frontera. Y tanto Europa como Estados Unidos dijeron, nanay, eso no está ocurriendo. Putin sigue con intenciones de invadir y no está haciendo lo que dice que está haciendo respecto al tema del retiro de las tropas en la frontera. Y hoy nos despertamos con un caos absoluto de lo que está ocurriendo en estos momentos porque Anthony Blinken, el secretario de Estado norteamericano, iba a ir a Alemania justamente a revisar y a hablar de estos temas. Pero a última hora dijo, no, no voy a Alemania, mejor me voy a Naciones Unidas a participar en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. porque, aunque no es inminente la guerra, todo parece indicar que sí habrá una invasión rusa. Y lo que nosotros como Estados Unidos queremos plantear en el Consejo de Seguridad es que en caso de que así lo decidan, las sanciones para Rusia van a ser brutales. Y chacalearon a Biden, ¿no? Y chacalearon a Biden justamente a esa hora. Y Biden decía, no, no, yo veo inminente que Rusia va a atacar en los próximos días a Ucrania. No queremos guerra, vamos a hacer todo lo posible por no provocar o generar una guerra. Pero en caso de que así sea, nosotros vamos a ir con todo en también el tema de las sanciones. Y por último, estos reportes de que supuestamente habrían ya comenzado algunos tipos de bombardeo en territorio ucraniano por parte de los rusos. Viene de un funcionario ucraniano esta declaración, no ha sido retomada, no ha sido confirmada por absolutamente nadie. Pero de la calma y la tranquilidad que parecía generarse el día de ayer, hoy de pronto otra vez los tambores de guerra, que sé que es lugar común, pero bueno, es la única frase que me sé. Están sonando fuertes. Pues sí, la verdad es que pues como que todo está cambiando minuto a minuto. Ojalá no termine esto en un enfrentamiento. La verdad es que pues, o sea, yo no me atrevo a decir si va a pasar, no va a pasar. Creo que los canales diplomáticos y de diálogo entre ambas partes, pues está muy intensa esa negociación. Y recordemos que muchas veces estas acciones públicas, ¿no? De mueven, quitan, llegan más efectivos, pues no necesariamente tienen la intención de proteger, sino como de disuadir. Habrá que estar pendientes del discurso de Blinken en el Consejo de Seguridad y, por supuesto, también de las declaraciones de Putin o del gobierno ruso respecto a este tema. Sí, justamente México acaba de posicionarse en el Consejo de Seguridad a través de Juan Ramón de la Fuente, el embajador de México ante las Naciones Unidas. Y digo, es un discurso, un video, pero básicamente lo que retuitea el canciller Marcelo Ebrard es distensión, diplomacia y diálogo, pide México en la sesión del Consejo de Seguridad a las Naciones Unidas sobre Ucrania y la participación de los viceministros de Rusia, Reino Unido y de Anthony Blinken. Y bueno, la posición de México como siempre ha sido, ¿no? Neutral. Pues sí. En contra de cualquier enfrentamiento bélico, distensión, diplomacia y diálogo es lo que dice el gobierno mexicano. Ya también habló Anthony Blinken, la verdad es que no no hemos podido. Seguir bien la sesión porque andamos aquí grabando. Sí, pero sí ya también participó Anthony Blinken. Ahorita, si no lean a Político MX y ahí está y nosotros obviamente lo reseñamos. Es correcto. Porque Blinken ya sí, efectivamente. Este, bueno, pues ahí está la información. Súmense a pols.mx, es gratis. Nada más es cosa de que se metan. Ahí está un registro rapidísimo y pues ahí van a poder ver todo lo que les estuvimos contando en las elecciones. Agradecemos a ustedes que nos escuchan, que nos ven, que nos comparten. Síganlo haciendo, por favor. Agradecemos también al equipo de Político MX que lo hace muy bien. A Iván Cerón, a César García, a David Galicia. Gracias, Juan Pablo de Leo. Gracias a ti, mi Poncho. Yo soy Alfonso Basilio. Es cuánto. Juan Pablo de Leo es cuánto. Hasta luego. Es cuánto. Con Poncho Puntual y Juanpa de Leo. Un podcast de Político MX. La política explicada.